Les decía, vamos a compartir el testimonio de Rodrigo Alonso, Secretario General de AMSAFE, respecto a esto que mencionábamos, la esperanza que tienen de que se convoca paritarias cuanto antes, los primeros días de febrero para evitar llegar al primero de marzo con conflictos, con dificultades y se puedan iniciar las clases con total normalidad. El mes de febrero tiene que ser un mes de discusión en el ámbito paritario, así lo establece el acta paritaria firmada en el mes de diciembre, que en febrero de este año, nuevamente en este ámbito hay que discutir las condiciones de trabajo y el salario docente. Con respecto a las condiciones de trabajo, vamos a exigir desde AMSAFE la continuidad de los temas que venimos planteando, básicamente referidos a la estabilidad laboral. es necesario el cronograma ya de titularización de horas, cátedras y de cargos, y de toma de posesión en el nivel inicial, primario y la modalidad especial, la toma de posesión en el nivel secundario, avanzar en los concursos en el nivel superior y, por supuesto, el concurso de titularización de cargos directivos en el nivel inicial, primario, secundario y la modalidad especial. Entendemos también que es fundamental darle continuidad a las discusiones referidas a la infraestructura escolar, a la creación de cargos, a todas las cuestiones pedagógicas que nos parecen fundamentales, que sean con la participación y la discusión del conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación. Y, por supuesto, con respecto al salario, hay un marco de referencia que es la paritaria nacional. La paritaria nacional va a ser la referencia con la cual vamos a discutir en la provincia de Santa Fe, así que también estamos a la expectativa de poder avanzar en esta discusión nacional y, por supuesto, después dar toda la discusión en la provincia con las particularidades que hay en la provincia de Santa Fe.